¿Qué pasa con el Mundo Sosa? ¿Cómo entrar la química de ustedes, un equipo joven, un equipo de oportunidades y demostrando que así se puede? Claro, al final somos los carnales de Sandil, ¿cierto? Y pues cada día estamos dando el 100%, es un grupo muy unido, todos estamos montados en el mismo barco y pues estamos llevando la temporada día a día y pues las cosas están dando, gracias a Dios. Para ustedes un poco de presión sabiendo que están metidos en un tapón a medio juego de uno de los comodines, sin embargo están haciendo el trabajo de mantenerse día a día para buscar la forma de jugar ese juego de comodines. Claro, sí, pues todavía queda temporada por jugar, ¿por qué no? Las posibilidades están ahí, nosotros estamos jugando nuestro béisbol, estamos haciendo las cosas correctas y nada, el equipo está motivado, la química está perfecta y pues nosotros seguimos llevando día a día. ¿Qué se siente una temporada completa tú jugándola por primera vez en las Grandes Ligas y en un equipo que es el segundo que más series mundiales tiene en lo que se refiere a Grandes Ligas? Claro, la verdad se siente muy bien, se siente muy bien pues portar esta camisa que para mí es algo muy especial porque fue el equipo que me brindó por primera vez la oportunidad de ser un pelotero profesional. Los cardenales de San Luis para mí lo es todo y bueno, me enseñaron a ser ganador y aquí estamos pues tratando de llevar las cosas y seguir ganando cada día. El beneficio de jugar en Liga de Invierno con la Sagra Cebaeña, ya que he ganado par de campeonatos, ¿cómo te sientes? Bueno, la verdad que la Liga Dominicana me ayudó mucho en mi desarrollo como jugador profesional, pues fui en el 2019, tuve la oportunidad de jugar con la Sagra Cebaeña, fui en el 2020 y bueno, la verdad que me ha ayudado mucho, estoy aquí pues en Grandes Ligas y nunca uno descarta la posibilidad de poder volver a la República y jugar con, y vestir esa chaqueta de la Sagra Cebaeña, claro que sí. Sabemos que estaba me mando de lesiones, sin embargo ya te cuenta saludable, ¿qué se espera si este equipo te da la oportunidad de regresar con el conjunto? Bueno, la verdad como usted lo dice, mientras estemos saludables, que es algo importante, pues vamos a seguir tratando pues de mantenernos saludables, seguir llegando la temporada día a día y nada, siempre pues esperando cosas y oportunidades. ¿Qué le fue decir a esa fanaticada dominicana, especialmente a las águilas cebaeñas, que esperan del Mundo Sosa, quien ha ayudado a ese conjunto a ganar? Bueno, un saludo a todas las fanaticadas de la República Dominicana, especialmente pues a la de Santiago, que es prácticamente una de mis casas, y nada, saludos y muchas bendiciones y gracias por el apoyo. Bueno, ya escucharon la palabra del Mundo Sosa, Campo Corto de los Cadenales de San Luis, ya regresamos. Le hablo a Vladimir Guerrero Jr. y suscríbanse a Beisbol en Acción.